a todos esperando que íbamos a pedir nadie pidió los venimos y los demás que querían comprar no compraron los muchachos alegres hoy si vamos a vender y solo nos paramos y alguien fuera de aquí diciendo nos está muy lleno nos van a comprar pelea 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 no, pero con la espada adiós adiós comprenme una espada también no te la compro pero te la puedo regalar ¿quién anda pidiendo eso? el sapo comprenme una espada para apoyar a las bichas así decía la Alejandra entonces entonces ella quiere lo mismo también una espada para apoyar a las bichas no me gusta no me gusta no me gusta y aquí que hay que veo mucha gente camisa ¿cuáles camisas? foto, 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 foto qué bonita su camisa gracias tengo un montón de ojos viéndome eso gracias gracias mire disculpe 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 y es mago está ahí notizando a la persona ilusionista Bessi, ¿qué ya estabas diciendo? Bessi, ¿la delicra qué? i no, anda aquí está cerca ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿cómo fue Bessi? ¿Bessi? Bessi, ¿cómo era? y ese que color es? está cerca la esp賞 ¿qué le cobra? la callada correa ¿cómo fue Bessi? Bessi, ¿dónde estás? Bessi hace el novio por eso tengo que separar en frente a vos no, creo que lo he visto en el texto ¿qué pasó? ¿qué están viendo? no, no son así pobrecito, él no tiene la culpa no, nunca más ¿proudes? ah, pues no sí, sí sí, ah, pues no, vámonos ¿qué pasó? claro que sí foto, 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 foto ahí está la Nayeli ah, vaya foto le gustó la Nayeli, va ahorita aprovechemos para ver foto foto gracias y la foto va a salir así jajaja esperamos aquí es que esperamos con una misionita que está desmayada ya sabe cuál es el problema de una mujer una mujer criticando a otra mujer yo no la critico exacto yo he dicho que ella está hermosa está bien bonita la cara, ¿verdad? de todo de todo, camarada es que es bien bonita de todo, está hermosa presentenme, hablen de mago, 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 mago claro que sí, papá foto, foto, foto pero si no estás, pero dale nuestro puesto yo quiero ver jajaja si, es bonita ¿quién? la chava yo también estoy intentando meterme linda, preciosa hola muchísimas gracias es que ellos andaban peleados y ahorita hizo que se reconciliara gracias esa pareja andaba peleado y ahorita reconciliado diablo diablo y si hace que reconciliara usted y la Nayeli ah, que pase que no me saque todo lo que siento por mí dale, dale a la vez a la vez a la vez a la vez besi 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 andamos peleados andamos peleados lo vamos a reconciliar ella sola, ella sola ella sola hola, hola ve la basura si me acuerdo a aquí allá en el cantador ay, ya la he visto en San Salvador en la feria para el cumpleaños eran ayer llegaron con caña caña rica ay, usted la vende no ay, yo ya le voy a ir a usted la que andaba con el grupo caña ay, cierto el grupo caña grupo caña pero también la vimos una vez acá, ¿verdad? no, en la feria de Jocote de Jocote allá en el Cerro Verde ay, ¿cuándo va a ser? usted no sabe no la mostra que ya debe igual ¿no? todavía no en octubre déjame agarrarme la mano ¿y todavía está en el grupo caña? no ya no ya no ¿y qué lo que hace? mire, qué pano está dando aquí ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? a la vez 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 y ahora que llevo semanas es parte de la magia se mueve solo muchacho desaparezca mire a ver mándela a otro mundo ya no la queremos ignotícela duérmala para siempre jajaja y otra mujer quiero que escribas aquí el nombre de tu persona favorita entre todos era la Jenny la Johanna obviamente la pareja la Johanna la Johanna ¿qué va a hablar? ¿qué va a hablar? el nombre no diga el nombre ya está llorando la vecina ah va a ser importante la persona más importante en tu vida ¿qué va a pasar? los contras y escríbelo así aquí está un hombre hola la otra ya me dio ya me dio miedo ya yo ya me voy y si logramos esto mira y si me sale embrujada ¿qué pasó? si logramos esto no, de tu vida de tu vida la persona es importante no, la va a poner no le diga nada 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 ustedes ya saben pero ya él no que todos griten como locos si logramos hacer esto ¡ah! 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 ya lo logramos ¡ah! ¡ah! es imposible para mí que te pongamos acá abajo ah vaya ahorita no le diga nada a ver cuál es la persona que tú es que no se puede ver nada que va a saber y tampoco se puede ver no, vos no sabes con contra de la luz no, nada ¿qué es lo que uno siempre pone? este es Stanley pero esta es otra persona creo que era creo que era el tú yo creo que sería buena maga si nos logramos apoyar quiero que pases en esa persona además tu mano chiquitín simplemente tranquila relájate pon atención voy a contar de tres hasta uno cada número te relajas más y más tres completamente recalcada ya no dormía ahí dos ves un punto aquí en tu mano que si ve la luz uno cuando tu mano toque tu frente tus ojos se van a quedar completamente pegados va a ser imposible abrir tus ojos porque estás completamente relajado ya cayó que rápido igual que la corona igual que la corona escuchas uno dos escuchas uno dos completamente relajado uno intenta abrir tus ojos y va a ser completamente imposible lo más lo intentas más es imposible lo más lo intentas más es imposible tranquila si no toco tu frente vas a lograr abrir tus ojos y ahora piensa en esa persona la primera letra es una L es una chica es una mujer Luisa Luisa quien es un gran aplauso para ella no vio el nombre ka ya y la 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 me apuesto que las personas de casualidad frente así no me vale me estamos concentrados A ver, ahorita yo lo quiero ver. Ahorita, ahorita estamos concentrados. ¡Diablo! ¡El diablo puede! ¡Ya están embrujados! ¡Estivados! ¡No, manches! ¡Es el diablo! ¡Un gato es! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡No! ¿Cómo estamos? ¡Cama de casualidad no se amarre! ¡De casualidad no se volverá a la bolita! ¡Huela! ¡Huela, cómo lo movió él! ¿De casualidad no me puede conseguir un novio? ¡Vos lo puede conseguir! ¡¿Y antes de magia?! ¡No! ¡Eso que tuvo al presidente! ¡Ya trabajó el hombre! ¡No, porque como él le hace magia, ¿Y antes de casualidad no se puede hacer con la magia que llega el amor a mi vida? ¿Me de suscriptores en TikTok? ¡Ah, muchas gracias! ¡Sí, más de medio millón! ¡Más de medio millón! Pero es del sabor, no del sabor. ¡Sí! La foto, la foto de la muchacha. ¡La foto, la foto! ¡La muchacha! ¡La foto, la foto! bueno ah este que me da paja con las cartas bueno como acabas de ver acá este que me da paja si es que me da paja con las cartas después me dice como se hace ya le aprendo el que va a hacer los tutoriales si el Waze que onda yo 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 un billete puedo mandar un billete ah no ha acabado anda yo un pequeño un valiente a cada uno ustedes están acá una moneda para demostrarles como se gana dinero de una manera fácil ¿cómo te llamas? Gabriela